Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a hablar de las últimas noticias que tenemos sobre el GeoBray para iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. En el día de ayer, el desarrollador de Uncover acaba de postear esto en su cuenta de Twitter donde dice que Cydia se ve muy bien en iOS 2. Y mientras yo estaba grabando este video, acaba de postear esto. Si ustedes quieren tener GeoBray con Cydia y están en iOS 12.1.3, les recomiendo que bajen a iOS 12.1.2 Beta 3 porque aún se está firmando. En la descripción de este video les voy a dejar un link donde les muestro cómo ustedes pueden bajar de esta versión. Pero una de las cosas que más me emociona es ver que Cydia está funcionando perfectamente bien en un iPhone X. Este desarrollador muestra San de que tiene Cydia corriendo en iOS 12 en un iPhone X y lo muestra que se puede instalar paquetes aunque el Substrate no está funcionando. O sea, tenemos que esperar que Sauri lo actualice para que sea compatible con el GeoBray de iOS 12. Así que estas son las noticias más importantes que tenemos sobre el GeoBray. Ustedes pueden ver que aquí él muestra cómo instalar paquetes desde Cydia en iOS 12. Así que esta es una buena noticia. El GeoBray cada día está más cerca. Así que es cuestión de una o dos semanas. No sabemos el tiempo exacto en la cual veremos este GeoBray. Otra de las cosas que no se ha dicho, o sea, no está claro si aún este GeoBray es compatible con los dispositivos A12, o sea, el iPhone XR, XS y XS+. Todavía esto no está bien claro. Yo espero que sí que sean compatibles porque yo estoy ansioso de hacerle el GeoBray a mi iPhone XS+. Así que si esta noticia te ha gustado, por favor dale like, comparte este video para que muchas personas lo puedan ver y así se den cuenta lo que está pasando en el mundo del GeoBray. Así que estén atentos porque cuando salga este GeoBray yo voy a hacer un tutorial de cómo ustedes pueden hacerlo de una manera bien sencilla. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.